Como continuación del vídeo anterior, donde veíamos que la lámpara LED colocada en el automóvil, en más de un vehículo, cuando cambiamos de la lámpara normal de filamento a la lámpara LED, la misma tenemos el problema de que se nos queda tenuemente encendida, como es este el caso. Este vehículo es un Ford Fusion. Pues bien, el problema este es debido a que, aun estando el vehículo en reposo, el voltaje que tenemos entre los dos terminales de la lámpara, tal como estáis viendo, es de 7,32 voltios. Vamos a activar para que se nos encienda la lámpara, le damos al mando a distancia, y tal como veis, la lámpara interior del vehículo se enciende, pasamos a tener los 12,14 voltios, y en el momento que desconectamos, cerramos el vehículo, la lámpara se apaga, y volvemos a tener los 7,25, 7,32, pero la lámpara nos queda tenuemente encendida. Pues bien, tal como os comentaba en el vídeo anterior, hay una solución muy sencilla a este problema, y pasa, para descubrir el misterio, que supongo que ya alguno lo habrá adivinado del vídeo anterior, la solución pasa por colocar una resistencia en paralelo entre los dos terminales. En otro vídeo ya mostraré cómo queda definitivamente colocada la misma, colocada en paralelo entre un terminal y el otro, ahora lo voy a hacer con unas pinzas de cocodrilo y un cable para poder hacer la prueba. Tal como veis, colocando en este caso una resistencia de 120K ohmios, es decir, marrón, rojo, amarillo, plata, 120.000 ohmios, lo dicho, la colocamos en paralelo entre los dos terminales, y la lámpara queda apagada, tal como estáis viendo. El funcionamiento no afecta para nada al vehículo, la tensión que queda entre los terminales podía ser menor, si utilizáramos una resistencia todavía más pequeña, pero para minimizar el consumo de esta resistencia, ya es pequeño, pero para que la misma sea todavía, dicho consumo, sea todavía más pequeño, después de hacer pruebas, la resistencia más adecuada es, para este caso, la de 120K ohmios. Para otros vehículos es posible que tengáis que comprobar qué resistencia es la más adecuada. Pues bien, abrimos el vehículo, vemos que la luz interior se ilumina sin ningún problema, la resistencia no le afecta para nada, y lo dicho, con una resistencia de 120K, un vatio, tal como estáis viendo, podemos solucionar el problema, la misma quedaría colocada en paralelo con cada una de las lámparas interiores que tuviéramos problemas. He probado con otras resistencias, la verdad es que he hecho pruebas con diferentes valores, y pues la de 120K es la más adecuada, 150K deja atenuamente encendida la lámpara, y por debajo de 120K, 100K, funciona igualmente, pero tenemos un consumo ligeramente mayor, ya que circula a través de la resistencia una pequeña intensidad. Lo dicho, lo suyo en vuestro vehículo, si la de 120K, 120.000 ohmios, no soluciona el problema, es que realicéis pruebas, pero posiblemente con la de 120K quede solucionado, si no, pues probad con 100K, 150K. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, un saludo para todos.